What's up guys, Dios los bendiga, como han estado, me da mucho gusto saludarlos Pues miren, este, quería continuar el video que dejé pendiente Eh, anteriormente, verdad, donde el mariachi, eh, canta, eh, para papá brócoli Y pues ahí lo promociono, verdad, de que pueden, pueden contratarlo Pues voy a, voy a seguir este video, así que lo voy a regresar un poquito Me lo dejé para que más o menos recuerden cómo va Si quieren ver el, el video anterior, verdad, eh, papá brócoli, eh, mariachi canta a papá brócoli Para que lo recomiende, este se llama el video, así que, este, pues corre video Así que, continuamos, vámonos Música 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 Cuando me traes sangre, me la quiero ver aquí, con su rebosolese la que le traje de pepi Cuando me traes sangre, me la quiero ver aquí, con su rebosolese la que le traje de pepi Música 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 Así que, este, voy a poner el número arriba para que si quieren llamar Porque ahorita tiene mucho trabajo, así que vamos adelante, vámonos Un saludo para Hot Spanish Eso Miren, aquí de este lado, tengo al Hotel Palmira El año pasado, aquí viene con mi hija, mi yerno, y mi bueno, y también mi hijo Jeremy, y aquí Nos quedamos, pero este hotel, es caro, eh, este hotel es, es, yo creo sale más barato los hoteles En Las Vegas, que este hotel, la verdad que es caro En Las Vegas no es muy caro, porque están asociados con los casinos O sea que cada hotel tiene casino Y saben que ahí van a dejar más dinero de lo que, de lo que puedan pagar ahí en el hotel O sea que no es muy caro Y ya les digo, y pues Yo venía para este rumbo Cuando yo era un niño, pero Este camino, aquí estaba cerrado totalmente Y miren, aquí está el puente Por aquí yo me, yo caminaba Y después hasta corría, miren Y estaba redondo Y estaba resbaloso Y me iba Allá está el otro Me iba de un lado a otro, miren De ahí Me iba y me iba hasta allá La gente me miraba Y se va a caer el loco ese Ya les digo Y pasamos a otra cosa Que les pareció el mariachi Verdad que tocan muy bien Miren, este mariachi no es muy caro Si estamos hablando en dólares, verdad Porque cobra Me estaban diciendo los integrantes de ahí del mariachi Que cobran $4,500 la hora Ahora Que si son varias horas Les hacen más rebajita Les dije, oye por unas 3 horas Como cuánto me cobras Este, $4,200 Me le bajaron $300 Perdón, $300 pesos la hora Así que está Está bien No es mucho Pero pues estaría muy bien Hablar con mis hermanos Que van a estar aquí El día de las madres Y Si se puede Pues bueno Si no La lucha la hicimos Así que que les parece Y pues miren Pues vamos Vamos caminando Aquí Aquí Se supone que aquí es Uno y uno Miren Pero pues la verdad es que A veces no dan ni chance Así que a la vez Como la ven desde ahí Así que pues Un saludo para todos los que cumplen años hoy Dios los bendiga Ya se me pasaba Ya se me pasaba No crean Disculpenme A veces me puedo olvidar Y si miren Si sabían ustedes De que Este Aquí Aquí en Michoacán Está la mariposa monarca Que vienen Viene desde Volando desde Canadá Y aquí en Michoacán Hay unos Lugares donde se concentran Por eso pusieron Esas mariposas gigantes Miren Mariposa monarca Y así que Aquí estoy en Jiquilpan Miren Pueblo mágico Miren Voy a poner ¿Qué les parece? Por eso Por eso Tengo yo aquí Mi dron Que no puedo ser más grande Para que salga Todo completo Miren ¿Qué les parece? Pues miren chicos Aquí estoy Aquí en el puente De aquí Miren Este puente de Jiquilpan Este Cuando yo era un niño Por aquí Yo primero caminaba Por aquí Miren Miren para abajo Está hondo Está este Bastante hondo Y yo caminaba Y después Cuando ya gané más confianza Pasaba corriendo Por el puente Allá está otro puente Ahorita se los voy a mostrar El que está allá Este Hacía lo mismo Pero aquel está Así Más peligroso La gente Me miraba Y ay mamacita Les daba Les daba Nervio Miren Voy a dar la vuelta Para que vean Este Acá está el estadio 18 de marzo 18 de marzo El estadio Quiquilpan Este Es un estadio Muy bonito Tiene un águila Muy grande Ahí Este Pero es Es una Una figura De piedra No es un águila Pero es gigante Así que ya les digo Y miren Cuando yo era un niño Esto no estaba aquí Este camino Aquí donde voy Este lo hicieron No hace mucho Así que aquí Hicieron un Un caminito Para que Este Caminaran Para que se sentaran Porque aquí hay unas bancas Miren No son muy cómodas Pero Puede uno descansar Muy a gusto Verdad Y miren Tiene una Mirada Tiene aquí Una vista Muy bonita Aquí El río En tiempos de aguas Este río Se sube Casi Este O sea Son tan las piedras A veces Se ha llevado Hasta animales Allá en el cerro Un animal Se atraviesa Y se lo lleva Y miren Aquí de este lado Tengo al hotel Palmira El año pasado Aquí viene con mi hija Mi yerno Y mi bueno Y también mi hijo Jeremy Aquí nos quedamos Pero este hotel Es caro Este hotel Es Yo creo Sale más barato Los hoteles En Las Vegas Que este hotel La verdad Que es caro En Las Vegas No es muy caro Porque Están asociados Con los casinos O sea que Cada hotel Tiene casino Y saben Que ahí van a dejar Más dinero De lo que De lo que puedan pagar Ahí en el hotel O sea que No es muy caro Y ya les digo Y pues Yo venía Para este rumbo Cuando yo era un niño Pero este camino Aquí estaba cerrado Totalmente Y miren Aquí está el puente Por aquí Yo caminaba Y después hasta corría Miren Y está redondo Y está resbaloso Y me iba Allá está el otro Me iba de un lado A otro Miren De ahí Me iba Hasta allá La gente Me miraba Y se va a caer El loco ese Ya les digo Y pasamos a otra cosa Que les pareció El mariachi Verdad Que tocan Muy bien Miren Este mariachi No es muy caro Estamos hablando En dólares Verdad Porque cobra Me estaban diciendo Los integrantes De ahí Del mariachi Que cobran 4 mil 500 La hora Ahora Que si son varias horas Les hacen una rebajita Le dije Oye Por unas 3 horas Como cuánto me cobras Este 4 mil 200 Me le bajaron 300 dólares 300 Perdón 300 pesos La hora Así que Está Está bien No es mucho Pero pues Estaría muy bien Hablar con Mis hermanos Que van a estar aquí El día de las madres Y Si se puede Pues bueno Si no La lucha La hicimos Así que Que les parece Y pues miren Pues vamos Vamos caminando Aquí Aquí Se supone Que aquí es Uno y uno Miren Pero pues la verdad Es que a veces No dan ni chance Así que a la vez Como la ven Desde ahí Así que pues Un saludo Para todos los que cumplen Años hoy Dios los bendiga Ya se me pasaba Ya se me pasaba No crean Disculpenme A veces Me puedo olvidar Y si Miren Si sabían Ustedes De que Este Aquí Aquí en Michoacán Está la mariposa Monarca Que viene Viene desde Volando desde Canadá Y aquí en Michoacán Hay unos Lugares Donde se concentran Por eso pusieron Esas mariposas Gigantes Miren Mariposa Monarca Y así que Aquí estoy En Jiquilpan Miren Pueblo mágico Miren Voy a poner Eh Que les parece Por eso Por eso Tengo yo aquí Mi drone Que lo puedo hacer Más grande Para que salga Todo completo Miren Eh Eh Que les parece Así que Ya les digo What's up guys What's up guys Dios los bendiga Pues miren Nada más Ya tengo alas Ay de mariposa No que cual mariposa Eso ya se oye Medio raro No 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 Aquí estoy En la ciudad Eh Pueblo mágico Mejor dicho Pueblo mágico De Jiquilpan Y hasta alas Salen Miren ustedes Eh Pero no 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 Es que son aquí Las mariposas Que pusieron aquí Para que se vea bonito Aquí el pueblo Así que no No crean ustedes Que Que ando yo Con mis cosas Se oyó medio raro Pero no Voy aquí Caminando Este Voy al dentista Saben Cuando uno viene a México Vienen a hacerse Sus limpiezas Y cosas así Así que ahorita Voy para El dentista Eh Ya me está esperando Ya me llamó Que que pasó Ya bien Ya vienes o no Y pues ya Ahí voy para allá Así que Vamos adelante Vámonos Porque Aquí Puro motor fuerte Si oye Si miran Si miran que velocidad Va Apenas camina El pobre carrillo Así que Vámonos Miren que bonita Vista tenemos por aquí Este pueblito Muy bonito Miren Así que Ahí donde están Las sillas esas Las mesas Aquí la gente Sabe A disfrutar A disfrutar De un buen café A estar con la familia O con la novia Con la esposa Miren Miren que bonito Es un pueblo Mágico Que le llaman Que mágico Ni que nada Hombre Es un pueblo Muy bonito Así que Hasta ahí Y miren Para allá Está la subida Este Hay otro Otro Este Monumento Miren Voy a acercarla A la cámara Está la subida Allá del pueblo Miren Así que Que les parece Así que Acá hay otra Iglesia Miren Esa Esa es La iglesia Del sagrado corazón Así le llaman Miren Que les parece Así que Este es mi pueblo Miren Que bonito Está Y también Tenemos aquí Alberca En mi pueblo Si porque Cuando llueve Bueno Fíjense Cuando llovía Se hacía un charcote Pero estoy viendo Ya le hicieron Más alto Miren Miren Ya Ya le subieron Estaba Este Aquí Muy bajito Y se hacía un charco Pero ya Ya lo arreglaron Este detalle Ya estoy viendo Que le hicieron Una subida Y está Más alto Allá Más bajito Acá Ya le hicieron Desnivel Así que Antes teníamos Alberca Pues ya no Bendito Si a Dios Que arreglaron Eso Así que Como la ven Miren chicos Aquí estoy Aquí en la plaza Miren Aquí los Ascenamientos De motos Miren Así que Aquí parece Que están en venta Pero no Y Voy a ir Caminar para acá Para que vean Aquí lo que se vende Aquí en Aquí en la plaza A ver si En su pueblo Venden garbanzas Miren que sabrosa Miren Se la voy a enseñar Miren Aquí le tienen calientita Y Le echan su Salecita Limoncito Chilito Que le parece Y cuanto vale la bolsita 10 15 20 30 10 15 20 30 Le ponemos Todo esto En una bolsa Para que se lo lleve Como la ven Y luego miren Los elotes Esos los acaban De cosechar Ayer en la tarde Ya lo están aquí Ahorita Haciendo el vasito Van a ser 3 ¿Verdad? ¿Cómo cuestan los elotes? 15 y 20 ¿Y los vasitos? Los vasitos están A 15 y 20 Y los vasitos a 17 A 17 Y a 15 y 20 Uy re barato No hombre Ya casi no se lo regalan Porque luego no lo aprecian ¿Cómo la ven? Miren vamos a ver Más para acá Aquí hay botanas También Miren Aquí está Este señor de las botanas Da bien barato aquí Y muy buena calidad Se le vende mucho Y cada vez Estás surtiendo nuevo ¿Cómo la ves? Y aquí lo que quiera ¿De cuánto para arriba? De a 5 pesos De a 5 pesos Para arriba Ahí miren Así que Vamos a ver Ah y acá Esta señora de acá Vende gorditas ¿O qué son estas? Quesadillas Y gorditas de chicharrón No, no crean Que estamos ofendiendo A la gente Son gorditas de chicharrón No crean Que estamos hablando De la gente Este más llenita Miren Y luego hay Hay quesadillas Tostadas Hay de pastor Calambre Acelgas ¿Cómo ven? Así que aquí hay de todo Un poco Para que no se queden Con hambre ¿A cómo van estas cacerías Tan grandotas? 16 Y acá hay salsitas Miren Y las salsas Miren nada más Miren las salsas Que ricas Así que para cuando Vengan aquí a Jiquilpan Venganse para acá Porque aquí está lo bueno Y les voy a decir una cosa No me están pagando Por anuncios Ni me están dando nada Lo hago Lo hago para que ustedes Este Sepan donde hay buena comida ¿Cómo la ven? Así que Vamos adelante Vámonos Aquí de Jiquilpan ¿Cómo la ven? Así que Este Me vino aquí a saludar Y Pues aquí estamos Miren Y ya llegó el efectivo También para que Somen la fotografía Con este muchacho ¿Estás inscrito también? Sí, también Ah bueno Así que Así que Pues un saludo Para todos aquí De parte de este muchacho Sí Saludos Miren los chicos Allá Que gusto están Miren Miren Azo ahí Allá están los chicos Divirtiéndose ¿Sap? ¿Eh? ¿Qué gusto? Miren Allá Estoy allá Miren Anda pidiendo Limones Miren aquí La familia Que gusto ¿Eh? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Eh? 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 Yo sabía que soy Tata Iba a ganar la pizza Pero me voy a quemar ¿Por qué? Oh ya Miren Qué rica Qué rica pizza Personal No les doy Porque es personal Si fuera familiar Se les diera Así que ¿Qué les parece? Aquí me funciona Miren el chilito Y todo Y luego una coca Sin azúcar Ah caray Me voy a engordar Y ni sin pintura Y sin pintura padre Ni sin pintura Miren Esa fue Es un vaso de agua Así que Chilito Que sepa bueno Pero no hay chile habanero ¿Qué pasó? Está el de aceite En este Le sirve Miren Oh el de aceite Es el mero bueno Este miren Este chile Es algo bueno Muy bueno Es para la memoria Vengan acá los tres No me borran Entre las mesas Para eso está la plaza ¿Ven? ¿Ven? Así que Ni modo No los invito Hay para la siguiente Cuando me vean Les doy un pedacito Pero pues nunca vienen Así que Vámonos Pues eso es todo por hoy Espero que les haya gustado El video Quise ponerle Completo el video Lo dividí en dos Para que lo vean Este Mejor Porque uno solo Es muy largo Así que Este Les quise repetir También ponerle Ese hilo del mariachi Que es Este Algo muy bonito De aquí De los mexicanos Y pues Es No nada más Para los mexicanos Si uno Para todo el mundo Así que Si les gustó el video Póngale like Si no se han suscrito Suscríbanse Porque si no Se pierden De muchas Muchas bendiciones Así que Que Dios los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima Lo único que merece Decirles What's up guys Bye Hasta la próxima Bye Chico y video Con el trigo What's up guys De él aprenderás What's up guys Un buen consejo te darás What's up guys Algo el camino te guiarás What's up guys Él siempre lo dirá What's up guys